Asignatura de Epidemiología Así como también promoviendo hábitos de estilo de vida saludable Los temas que se desarrollarán en la asignatura de Epidemiología están agrupados en cuatro unidades En la unidad 1 se trata sobre las bases conceptuales y usos de la Epidemiología Medición en Epidemiología, Normalidad y Anormalidad, Causalidad en Epidemiología La unidad 2, Análisis Epidemiológico, Estudio Epidemiológico de la Frecuencia de la Enfermedad, el Diagnóstico, el Tratamiento y la Prevención Unidad 3, Estudios Epidemiológicos e Investigación en Epidemiología Estudios Observacionales y Descriptivos, Estudios de Prevalencia, Serie de Casos, Estudios Ecológicos, Estudios Observacionales y Analíticos Casos y Controles de Cohortes, Estudios Experimentales, Ensayos Clínicos Unidad 4, Vigilancia Epidemiológica Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Brote Epidémico, la Epidemiología para evaluar los programas y servicios de salud y las políticas de salud La evaluación incluye una prueba diagnóstica, el consolidado 1, la evaluación parcial, el consolidado 2 y la evaluación final No se incluye una evaluación sustitutoria La evaluación de entrada no tiene una calificación No sirve para planificar la actividad de aprendizaje El consolidado 2 se divide en tres aspectos La primera es una prueba mixta que se llevará a cabo en la semana 4 e incluye los temas tratados en la unidad 1 La segunda prueba mixta se llevará a cabo durante la semana 7 e incluye los temas de la unidad 2 Además, se incluye las actividades de trabajo autónomo en línea Con un peso total del 20% La evaluación parcial se lleva a cabo durante la semana 8 e incluye los temas de las unidades 1 y 2 Se llevará a cabo a través de una prueba mixta El consolidado 2 incluye una prueba mixta La rúbrica de evaluación del avance de un proyecto de investigación Y las actividades de trabajo autónomo en línea La prueba mixta del consolidado 2 se llevará a cabo durante la semana 12 e incluye los temas de la unidad 3 La presentación del avance del proyecto de trabajo de investigación se presentará durante la semana 15 Y será evaluada a través de una rúbrica de evaluación Además, se agrega las actividades de trabajo autónomo en línea La evaluación final incluye una prueba mixta y la rúbrica de la evaluación final del trabajo de investigación Se llevará a cabo durante la semana 16 con un peso total del 35% Pregunta motivadora ¿Cómo podría contribuir usted al desarrollo y fortalecimiento de la salud pública y de la medicina clínica en nuestra región y el país? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!